de Heidi Klum, dice las piernas del millón de dólares, según nos cuenta el sitio web de Televisa. La modelo tiene las piernas más caras de la historia, al ser evaluadas en casi 3 millones de dólares. Heidi Klum se convierte en la mujer con las piernas mejor valoradas del mundo, porque sus encantos ahora tienen un valor de más de 2 millones y medio de dólares. La top model, según la top model, ambas piernas cuestan lo mismo, ya que tiene una pequeña cicatriz que reduce el precio de la pierna izquierda por 125 mil dólares. El precio de sus extremidades surgió luego de que decidió asegurarlas, ya que piensa que sí puede tener seguros sus ingresos y también cuidar de su familia.